El presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció que el Gobierno de México no permitirá que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en territorio nacional para el combate al narcotráfico, como proponen legisladores del Partido Republicano. En su conferencia de prensa matutina, refirió que uno de los coordinadores del Partido Republicano planteó que presentarán una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar que el fentanilo llegue a Estados Unidos. El mandatario mexicano manifestó que esta propuesta es una falta de respeto a la independencia del país y lamentó que por propósitos propagandísticos se utilice a México. Adelantó que a partir del jueves comenzará una campaña informativa a los mexicanos e hispanos que viven y trabajan en Estados Unidos para dar a conocer lo que hace el gobierno mexicano y lo que pretende la iniciativa de los republicanos. Uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo de Estados Unidos. De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos para informarles de lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos, a México se le respeta. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.